¿Qué es el cantante y director teatral Víctor Jara? Una canción profundamente política. Voy a leer un trozo de esa canción. No la voy a cantar. Ya la situación es suficientemente grave para además cantarla. Cuando voy al trabajo, pienso en ti. Por las calles del barrio, pienso en ti. En ti, compañera de los días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Hoy es el día de Víctor Jara. Quiero agradecer en primer lugar a Katia, a la Fundación Médico Internacional, a Mónica, porque nos han invitado a exponer lo que ocurre en Chile. Quiero agradecer también a Marjorie y Ralph Apple, que son amigos hace mucho tiempo y que me tienen en su casa muy amablemente. Quiero agradecer en particular a Rafael Apple, que es en buena medida culpable de que yo esté acá. Ella tuvo la amabilidad de traducir un texto entusiasta y furioso que escribí, y parece que eso fue desencadenante. El golpe de 1973 se hizo con un propósito. Cuando en Santiago los estudiantes de la enseñanza media, 14, 16 años, me preguntan por el golpe de Estado, ya no me preguntan qué ocurrió, por qué ocurrió, es decir, cómo ocurrió, me preguntan por qué. Ellos tienen Google y tienen YouTube, y ya saben los datos, las brutalidades, y me preguntan por qué, por qué, por qué. El propósito del golpe de Estado no fue solo derrocar algo, sino implantar algo. Por eso, por sobre la tragedia, por sobre la violencia brutal, lo profundo de la dictadura es el modelo económico que se instauró. La dictadura en Chile es la implementación y el desarrollo de ese modelo. La dictadura se consagra cuando se desnacionaliza el cobre, se privatiza el mar, se privatizan las semillas, los bosques, se destruye progresivamente el sistema de educación pública, de salud pública, para favorecer la educación privada, el lucro de la salud privada. La dictadura se consuma, se desarrolla, cuando se privilegia el interés privado, cuando se privilegia incluso el interés transnacional, por sobre el interés nacional. Producto de ese modelo, el 30% del Producto Interno Bruto de Chile se lo llevan las empresas transnacionales. Se dice en Chile, muy orgullosamente, y se suele repetir fuera de Chile, que este es un país que tiene éxito económico, crecimiento económico. Descontemos de ese crecimiento económico el 30%. El 30% se lo llevan las clases nacionales. El 1% de los chilenos tiene en sus manos más del 30% de la riqueza. Y es notable que solo el 0,1% tiene en sus manos el 20% de la riqueza. En cambio, el 70% de los chilenos ganan en promedio menos de 600 euros mensuales. El 70% del cobre, que es la principal riqueza que hay en Chile, o es la principal riqueza que se ha explotado, porque nos han obligado a hacer una economía fundada en recursos naturales, por un lado, y en algunos recursos, más que en las enormes riquezas que hay, el 70% del cobre en Chile está en manos de empresas transnacionales. El 60% del gasto en salud se ocupa en el 20% de la población, en el sistema privado de salud. El 40% del gasto en educación superior lo hacen las propias familias. Se pone del bolsillo de los propios padres de los propios estudiantes. Por eso, cuando me preguntan, no por los hechos, por las muertes, por los desaparecidos, sino por las razones, por los objetivos de la dictadura que empezó con el golpe, lo que se puede decir es que miren el presente, es que vean directamente la realidad que vivimos. La dictadura es ahora. Es para vivir como vivimos ahora, que hubo un golpe, que hubo una dictadura inicialmente militar. Hemos tenido 17 años de dictadura totalitaria y 23 años de una democracia que lo que ha hecho es completar, desarrollar, consumar el modelo que fue impuesto a través de la dictadura. Debido a esta profundización del modelo económico, debido al sistema político que impide en Chile cambiarlo, la realidad de la dictadura es lo que ocurre hoy. Se trata, entonces, de un modelo que se ha profundizado sobre todo en democracia. El 90% de las inversiones norteamericanas que terminaron por desnacionalizar el cobre se hizo desde 1990 en adelante. 90%, es decir, las empresas transnacionales no invirtieron en el Chile de Pinochet, no consideraron que el Chile de Pinochet ofrecía garantías suficientes y sí consideraron que había garantías en esta democracia. En 1990, cuando empezó lo que llamamos democracia, solo el 7% de los minerales de cobre estaban en manos de los norteamericanos. Hoy día, el 70% del cobre está en manos de los norteamericanos. La conversión progresiva de la educación pública, de la salud pública, del transporte, al interés del lucro privado, se desarrolló en estos últimos 20 años. Esto permite explicitar y abordar un primer mito acerca del golpe de Estado de Chile. El mito es que para que se desarrolle un modelo neoliberal sería necesario un golpe, una dictadura militar, una política de shock. Lo que nosotros podemos mostrar con la experiencia chilena es que, en rigor, no hace falta un golpe de Estado ni una dictadura militar para implementar el modelo neoliberal. E incluso, el totalitarismo de los militares es contraproducente con el desarrollo del modelo neoliberal. El modelo neoliberal es más eficiente desarrollado en democracia. Pero eso lleva también a un segundo mito. El mito de que sea necesario para implementar este modelo un shock. Barrer los privilegios sociales, el estado de bienestar y empezar todo. No es necesario un shock. Es más eficiente desarrollar el modelo neoliberal de manera progresiva. Pero también, esto nos lleva a que el modelo neoliberal sería una obra, ¿no es cierto?, sería una iniciativa de la derecha. También es un mito. Para que el modelo neoliberal sea eficiente, es preferible que sea en democracia, no en dictadura. Que sea progresivamente, no con un shock, y que lo administre la socialdemocracia, no la derecha. Pero eso significa, entonces, que cuando hablamos de la dictadura en Chile, no estamos hablando del pasado, sino que estamos hablando del presente. Y cuando hablamos del neoliberalismo, no estamos hablando solo de Chile, del pasado en Chile, sino del presente y del futuro de Europa. Porque cuando vemos lo que ocurre en Europa, encontramos las mismas fórmulas. Pero ustedes no tienen Pinochet. Pero ustedes pueden alternar entre socialdemocracia y derecha. Y las medidas del modelo avanzan de manera inexorable. Cuando me invitó Katia, yo pensé, ¿por qué ir a hablar a Alemania de lo que le pasa a los chilenos? No, he venido a hablar del, no del pasado, sino del presente de Chile. He venido a hablar del futuro de Europa. Ahora, las claves del neoliberalismo son importantes para darse cuenta, ¿qué es lo que se juega? ¿Cuál es el fondo? ¿Cuáles son las razones? Una, porque lo profundo del neoliberalismo en Chile, con la concertación, en Brasil, con Cardoso y luego con Lula, en Argentina con Menem y luego con Kirchner, en España con el Partido Socialista Obrero Español. Claro, también en Inglaterra con la Margaret Thatcher, sí, pero sobre todo de Mitterrand para adelante. Tony Blair. Como he sostenido, la clave no es la dictadura militar ni el shock económico. Una clave es la progresiva precarización del trabajo. No de los empleos estatales, que son los que más resisten, son los que mantienen durante más tiempo los beneficios del estado de bienestar. No de los empleos antiguos, en que hay algún tipo de organización sindical, no, de los empleos nuevos. Toda nueva actividad ingresa a un régimen laboral en que los derechos laborales están sustancialmente debilitados. En Chile, solo el 7% de los trabajadores están en condiciones de ir a huelga de manera relativamente productiva. O sea, ir a huelga con la esperanza de obtener algún beneficio. El 15% de los trabajadores, solo el 15% de los trabajadores están sindicalizados. Sin embargo, como digo, solo el 7% tiene sindicatos de los que podría obtener algún beneficio. ¿Cómo se destruyeron los sindicatos en Chile? No prohibiéndolos. Dictando una ley laboral en que los sindicatos están formalmente permitidos, en que la huelga está formalmente permitida. Y sin embargo, hay toda clase de mecanismos que permiten a los empleadores despedir a los trabajadores, negociar con ventaja, reemplazar a los trabajadores en huelga. Porque los trabajadores van a la huelga y el empresario contrata trabajadores nuevos por mientras. Y entonces después la gente que está en huelga tiene que volver y no recibe el salario de los días que estuvo en huelga y el empleador no pierde ni un peso, ni un euro. Bueno, entonces, precarización del empleo. Una segunda clave del neoliberalismo en sentido profundo, porque tenemos la impresión de que el neoliberalismo es estatizar las empresas estatales, es decir, privatizar las empresas estatales. Tenemos la impresión de que es, ¿no es cierto?, reducir los salarios. No, la clave profunda es más bien la privatización progresiva de los servicios públicos. Primero, las empresas estatales se declaran autónomas. La administración autónoma es más eficiente. Segundo, la administración autónoma divide a las grandes empresas estatales. Tercero, empieza a venderlas por parte. Primero, los servicios asociados y después hacia el centro más productivo, en un plazo, ¿no es cierto?, previsible, las empresas estatales terminan en manos privadas. Entonces, la figura no es, Pinochet dicta un decreto y se acabó el transporte público, ¿no? La figura es, en 15 años, en 20 años, no hay transporte público. La lógica de convertir la salud, el sistema de salud, ¿no?, en un sistema de seguros médicos. Me contaban que eso ocurrió en este país hace unos 20 años. En que no hay salud permanente, no, hay, de acuerdo con las escalas propias de los seguros médicos, bonos, atenciones personalizadas, bonos que cuando el Estado tiene recursos pueden ser muy altos, bonos que cuando el Estado no tiene recursos porque tiene que pagarle la deuda a los bancos, pueden ser menores. Una clave del neoliberalismo profundo es la privatización de los fondos de pensiones. Los trabajadores en Chile ponen un 10% de su salario todos los meses, desde hace 30 años, y esos fondos son administrados por empresarios privados. Y después de esa administración, los empresarios privados tienen enormes ganancias y la jubilación promedio, la pensión promedio que se da en Chile, ¿no?, es del orden de 300 euros mensuales. Después de 30 años, ¿por qué? Porque los salarios son muy bajos y el 10% de los salarios es muy bajo y entonces, como es un sistema de seguro en el fondo, no hay un ahorro suficiente. Ellos mismos dicen, bueno, ustedes no ahorraron lo suficiente. ¿Por qué? Porque tenían salarios muy bajos. Y si uno dice, bueno, ¿pero por qué tenían salarios muy bajos? Bueno, porque el trabajo está precarizado. Una clave profunda del neoliberalismo es el volcamiento del gasto social en salud, en educación, en transporte, en cultura, en comunicaciones, hacia los empresarios privados, que lucran a partir de beneficios que parecen ser dados por el Estado. El Estado facilita que los estudiantes universitarios puedan pagar sus escolaridades. Pero el truco facilita ofreciendo créditos, no becas. Y entonces los estudiantes pueden ir a la universidad, pero quedan endeudados con la banca. Una clave profunda del neoliberalismo es el endeudamiento masivo de las personas, que es lo que acaba de pasar en España. Hay créditos para comprar y comprar casas. De pronto la vivienda se encarece enormemente y los usuarios privados no pueden pagar esos créditos. Y cuando no pueden pagar esos créditos, los bancos empiezan a correr peligro. Y cuando los bancos corren peligro, los Estados auxilian a los bancos, no a las personas. Una clave profunda del neoliberalismo es la completa puesta en servicio del Estado hacia el interés privado, hacia el interés de los empresarios privados. Pero si ampliamos la mirada, si vamos a las causas más de fondo... Muchas gracias, Katia. El neoliberalismo, en sentido profundo, implica una conversión progresiva de los derechos permanentes conquistados por los trabajadores durante décadas en sistemas de bonos, de seguros, que quedan entregados a la variación del mercado o a la variación de las arcas fiscales, de las arcas del Estado. Como digo, cuando el Estado tiene recursos, los bonos aumentan. Cuando el Estado no tiene recursos, no tiene recursos porque tiene que pagar la deuda de los bancos, los bonos disminuyen. Es decir, la depredación de los salarios a través del endeudamiento, a través de ir aumentando el aporte de cada trabajador a los servicios que tradicionalmente se suponía que daba el Estado. Pero si uno va al fondo de este proceso y lo mira como un proceso histórico, lo que está en juego, el proceso material profundo, es la conversión de los países de América Latina, de África, en productores de materias primas. Solo en productores de materias primas. Este país se justifica por la soya, este país se justifica por el cobre, este otro país se justifica por el petróleo, por un lado, y la desindustrialización de Estados Unidos, de Europa, por otro lado. Ese es el gran proceso histórico. Nuestros procesos industrializadores han sido destruidos, salvo en los grandes países China, India, México, Brasil, que a partir del trabajo completamente precarizado, han hecho, ¿no es cierto?, revolucionarios procesos de industrialización. Las industrias de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, de Inglaterra, ahora están en China, ahora están en la India, las industrias de Estados Unidos ahora están en México. Ese es el proceso de fondo. Hay un cambio en el eje de la hegemonía capitalista mundial. No es extraño que hoy en día una empresa alemana pueda subcontratar a una empresa hindú. Pero tampoco es extraño que una empresa hindú contrate para realizar el trabajo trabajadores alemanes. Pero trabajadores alemanes que ya no tienen los derechos del Estado de Bienestar. Que ya no tienen las asignaciones. Ese es lo que progresivamente se va produciendo. Ahora, ustedes pueden reclamar por esos derechos. En América Latina simplemente no existen. Es ante esta realidad profunda que se han levantado los estudiantes, los indignados, los ocupa, se han tomado las escuelas, las universidades. Yo espero que en una segunda intervención, más al final en la tarde, podamos conversar de estos levantamientos. De la perspectiva de los levantamientos allá, que se parecen tanto a las indignaciones de acá, de lo que tenemos en común. De cómo allá hay un pueblo explotado por el capital transnacional y cómo acá hay una Europa profunda explotada por el mismo capital transnacional. A veces se dice, los chilenos le entregaron el cobre a los norteamericanos. Y yo siempre digo, yo no le he entregado nada a los norteamericanos. Las clases dominantes en Chile le entregaron el cobre a los norteamericanos. Esos no son los chilenos. Y a veces se dice, los alemanes explotan a los españoles con su crisis. Y ustedes podrían decir, nosotros no explotamos a los españoles. Son los bancos alemanes los que explotan a los españoles. Aquí hay una solidaridad del capital transnacional en que ellos se entienden perfectamente. Debe existir una solidaridad de los pueblos en que nosotros nos entendamos también, en otro nivel. Se han tomado las escuelas y las universidades para expresar su indignación por el deterioro objetivo y su esperanza. Y eso hace que podamos pensar nuevamente en las palabras de Salvador Allende en el 11 de septiembre del 73. En la moneda. sepan que más temprano que tarde otros hombres, otras mujeres superarán este momento gris y amargo para que se abran las anchas alamedas por donde pueda pasar el hombre libre construyendo su propia historia. Gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos